Música Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Cinépolis y Enfoque Informativo te regala cuatro entradas al dos por uno Adquiere tu periódico de Enfoque Informativo Diario Recorta el cupón y ven a canjearlo Estamos ubicados en Avenida Costera Miguel Alemán 110 en Fraccionamiento Magallanes De 11 de la mañana a 5 de la tarde Cinépolis y Enfoque Informativo te invita En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que si dice la verdad Héctor Nájera Héctor Nájera Pemex y Protección Civil llevan a cabo un megasimulacro de un incendio en la planta de Pemex Ubicada en la base naval Hay un retroceso con los nuevos donoamientos hechos por Evodio Velásquez Debido a que no reúnen el perfil para los cargos que se les han asignado El gobernador del estado y el presidente del comité ejecutivo de atención a víctimas Dieron inicio a los trabajos de construcción del complejo Ciudad Víctima en Iguala A dos años comienza hoy el desmantelamiento del plantón de la CT que mantenían en el Zócalo de Chilpancingo Bloquearon el boulevard Vicente Guerrero en sentido hacia el retorno Padres de familia de la escuela secundaria número 9 Alfonso Ramírez Regidores de la Comisión de Cultura Cuestionaron hoy los 7 millones de pesos invertidos en el festival de la NAO de China Sobre todo por la cartelera que ha generado varias críticas Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡De verdad! ¡Gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Una tarde desde luego soleada, calurosa aquí en el puerto de Acapulco Tarde ya de martes Y bueno pues como siempre un saludo cordial para usted que nos acompaña y sintoniza El 89.7 FM Usted que sintoniza también el 1400 de AM Usted que nos ve y que nos sigue vía TV Online en Enfoque Informativo.mx Simple y sencillamente gracias, gracias, gracias Viviendo intensamente, intensamente desde luego este día Y bueno pues ahorita que escuchaba yo este tema Y que habla del amor Se me viene a la mente el que muchas veces los seres humanos Solamente esperamos las fechas especiales para demostrar nuestro amor Yo hoy lo quiero invitar a usted damita, a usted caballero A que no espere de verdad a que sea un cumpleaños A que sea el día de los novios o del amor y la amistad O a que sea X evento para poder demostrar el amor Mire, el lugar perfecto es hoy El día perfecto es hoy y el lugar perfecto para demostrarlo y comprar unas flores Le recomiendo Floría Ceci Que se encuentra aquí en Costa Azul en la calle Cristóbal Colón Manzana 3, Nelote 1 En Costa Azul, insisto Y bueno pues la Floría Ceci le ofrece un sinnúmero de arreglos florales Que están geniales para que usted demuestre desde luego el amor a su novio El amor a su novia, el amor a su pareja El amor a su esposo, a su esposa A lo que usted tenga Pero demuéstrenlo comprándole un arreglo floral, insisto, en Floría Ceci Le voy a dar unos números telefónicos Que usted puede marcar para que obviamente haga su pedido Es un Estel, el 2-18-25-88 2-18-25-88 Y el teléfono celular con 44 Es el 86-01-11 Repito, es 4-86-01-11 Es el teléfono que usted puede marcar de Floría Ceci Insisto, está en Costa Azul Vamos directamente señoras y señores A la información local Juvamex, seguridad privada Personal altamente entrenado Y el mejor equipo técnico Ofreciendo a su casa o negocio El más alto servicio de seguridad en el estado de Guerrero Juvamex, presente Enfoque local A mí me parece que es muy importante Los operativos y mega operativos Que están llevando efecto Protección civil Como es el caso de hoy Que se dio hermanado con Pemex Esta planta que tenemos ahí en la base naval Y bueno pues hoy Hoy se dio este mega operativo Que llamó muchísimo la atención Y vamos a escuchar cuáles fueron los resultados Insisto De esta organización que se tuvo Ahí en esta zona donde está esta planta de Pemex En donde pues sí Sonaron alarmas Y bueno vamos con mi compañero Eduardo Eduardo Salgado Al cual ya tengo en la línea Eduardo que gusto saludarte Hola don Héctor Muy buenas tardes Buenas tardes auditorio Enfoque informativo Muy buen provecho Pues así como se lo señala En punto de las 12 del día Sonaron las alarmas De las instalaciones De la central de Pemex Ubicada en la base naval Subiendo la avenida escénica Pues bueno Al activarse las alertas De incendio Los 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 Como de una película La manera en que se movilizaron Este personal Ya que llegaron Atendieron Lo que fue Este Activaron unos gas Unos asesores de gases En los tanques Que donde se ha provocado El incendio Posteriormente llegaron Con un equipo Denominado Patriot Que es una Es una super Es una Es una enorme Llave de agua La cual funciona Con demasiada presión En los cuales Pues Los 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 tanques Están ubicados En esta zona Fueron cubiertos Para evitar Este Lo que fue Una propagación De un incendio Ya al terminar Este simulacro El superintendente De esta planta De Pemex El ingeniero Joel Justino Avilés Borges Detalló la hipótesis De ese simulacro El cual Fue de un incendio Provocado Por la caída De un rayo De una tormenta Eléctrica En unos tanques De barriles De gasolina Premium En este Evento Hablamos Con un incendio En un De 20 mil Barriles De gasolina Pemex Premium Originado Por la Caída De un rayo Por tormenta Eléctrica Estábamos En recepción Simulada De Buquetanque Y los vapores Que se generan Durante la descarga Fueron incendiados Por esta Por esta Tormenta eléctrica Inmediatamente Suspendimos Las operaciones De descarga Nos abocamos A atacar El colapso de incendio Principalmente Con el personal Interno A pedir la ayuda Externa Protección civil Municipal Estatal Bombero Cruz Roja Sedena Semar Seguridad Pública Y demás Autoridades Que aquí nos acompañan Gendarmería Entonces Pedimos el apoyo Y las unidades De estas dependencias Permanecieron Al pendiente De nuestras necesidades Señaló los protocolos Utilizados Para sofocar El incendio En estos sanques Y la utilización Del equipo patriota Un equipo especial Para este tipo De incidencias Y también añadió Que se cumplió La expectativa De la situación El cual era De 20 minutos Y pues el simulacro Duró 18 minutos El ataque Del incendio Inició Con Inyección De cámaras De espuma Es un líquido Que se Que sofoca El oxígeno Del incendio Y Lo lleva A Apagar el incendio Por la parte superior Alternadamente Estuvimos enfriando El TV El 259 De Pemex Premium También El TV Al colapsar La cúpula Del TV 182 Entramos con Nuestro equipo Patrio Es un equipo Que nos da Hasta 2000 galones Por minuto Para el ataque De algún Incendio En nuestras instalaciones De acuerdo A nuestro planteamiento Inicial Celebrado el día 13 De octubre Planeamos El tiempo De ejecución De 20 minutos Tuvimos Un tiempo De ejecución De 18 minutos Por su parte El coordinador De protección Civil Y bomberos Del municipio De Acapulco La organización De este simulacro Y a las dependencias Estatales Y municipales Participantes Y señaló Pues que el objetivo De estos simulacros Son Es el de Concientizar A la sociedad Porteña La cultura De la protección Civil En reuniones Tiempo De 20 minutos Se bajó a 18 En este momento Posteriormente Haremos hacer Llegar las observaciones Que hemos visto En este ejercicio Como autoridad En protección civil Pero sobre todo También agradecerle A todas las autoridades Tanto federales Gendarmería Ejército Marina Instancias estatales Protección civil Alistado Por el apoyo Con sus unidades Cruz roja mexicana Autoridades municipales Capama Bomberos Y bueno Claro Equipo de protección Civil A ustedes Medios de comunicación A favor De que El propósito De estos ejercicios Es fomentar El tema De la protección Civil Y que estemos Preparados Para cualquier Tipo De incidencia Pues esto fue Lo que sucedió En la mañana En la central De Pemex También añadió Lo que El coordinador De protección Civil El día de ayer Se pasó Casa por casa Alrededores Donde está ubicada Esta central De Pemex Pues obviamente Para hacerles Del conocimiento A los habitantes De ahí Pues de lo que Iba a suceder Lo que iba Del simulacro Que se iba a realizar El día de hoy Pues esto Para evitar Alguna 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 Alarma En realidad Este es el primer Reporte Don Héctor Gracias Eduardo Eduardo Salgado Efectivamente Alguna confusión Por parte De los vecinos De esta zona Donde se encuentra Esta planta De Pemex En donde Pues si efectivamente Estos grandes tanques Cuando se dio La concesión De que se confundaran Ahí Era porque Era lo más alejado Se puede decir Como zona poblacional Hoy Hoy señoras y señores Literalmente Si se tendría Ya que pensar En En sacar De esta zona Esta situación Por lo que Representa Digo no Porque Pueda ocurrir Alguna desgracia Pero siempre Previendo Que este tipo De situaciones Deben estar Siempre Muy alejadas De la población Civil Como en este caso Ya quedó Literalmente Esta planta De Pemex Bien Por este Megasimulacro Bien Por el caso De Pemex Que Pues obviamente Con esto No simple y sencillamente Demuestra que está preparado Sino la forma En cómo lo realizan En Obviamente Allegándose Lo que es Gobierno Federal Armada de México Marina En fin Todos Todos Como debe de ser Le voy a cambiar la película Después de que ayer Evodio Velázquez Presidente de Acapulco Diera a conocer Sus nombramientos Tanto en finanzas Como también Desde luego En la dirección De Construcción Así es La dirección Que tiene Sabes si la puedes Por favor checar Cuál es la otra La otra nota que dio Y La Secretaría de Planación También Bueno pues Ha sido ya Criticada Obras públicas Efectivamente Ha sido criticados Estos nombramientos Han sido criticados Porque Pues lo primero Que tiene que pensarse En un gran equipo Es que tengas gente Ad hoc Vamos que reúna El perfil Y al parecer A muchos No les ha gustado Lo ven incluso Hasta como un retroceso Este tipo de nombramientos Voy con mi compañero Víctor Hugo Robles Le tiene a usted Pues acerca de estas opiniones Adelante Víctor Hugo Sí gracias Héctor Buenas tardes Buenas tardes A los auditorios Enfoque informativo Como bien lo señalas Hay inquietud Hay zozobra Y también Hay nerviosismo Por el nombramiento Reciente De estos nombramientos Anunciados por parte De el alcalde Evodio Velázquez En este sentido Hansel Patricio Abarca Actualmente Que ya está Fungiendo como Secretario de Finanzas Y Víctor Gómez Sanabria Ambos son Encargados de despacho Todavía hasta que le tome Protesta El cabildo Sin embargo Hay pues inconformidad Entre los mismos Perredistas Y señalan Que hay retroceso En la administración De Evodio Velázquez Tras esos nombramientos Tanto del secretario De Finanzas Y de Planeación Así como en Obras Públicas Debido a que estos Nuevos funcionarios No cuentan con el perfil Profesional para esos cargos Y por el contrario Es necesario Que se revele En qué condiciones Dejó La administración Marcelo Al dominos Del ayuntamiento Eso lo asegura El perredista Emilio Peralta Manzanares Indicando Que primero Tiene que aclarar Pues Hans El Patricio Abarca Pues que Fungía como Contralor Por qué no Actuó Ante tanta irregularidad Por qué no Trabajó Tiene que dar a conocer En qué condiciones Se encuentra el ayuntamiento Tomando en cuenta Que es el encargado De investigar Sancionar Y también Inhabilitar Aquellos funcionarios Que no estaban Pues a la par Con el trabajo Que se debe de hacer En beneficio De los acapulqueños Por lo que dijo Lo siguiente Mariano Hansel Patricio Abarca Yo te quiero decir Que No sé Qué premio Pudo haberle otorgado El presidente Si en la Contraloría Municipal Nunca supimos De esa famosa Transparencia Que él se Se jactaba De decir Que el municipio Había logrado Tal lugar En transparencia Y todo eso Si en la administración Como Contralor Municipal No dio Ningún Informe En qué consistía La dichosa Y cacarequeada Transparencia Municipal Dudo mucho Que pueda Con el paquete De secretario De administración Y finanzas Y quiero señalar Lo siguiente Para que él Debata Mi Mi reprobación Hacia él Como Nombramiento Con el nombramiento Que lleva De secretario De administración Y finanzas Quiero Quiero invitarlo Públicamente A que Debatamos Ese tema De la administración Del municipio Porque es uno De los pilares En cualquier gobierno Municipal Estatal O federal En el que se sustenta Un municipio sano Fuerte Y fortalecido Para mí No hay finanzas Sanas Fortalecidas Para mí No existe eso Esos cuestionados Nombramientos Del ayuntamiento Pues han generado Inconformidad Incluso Podrían echarse abajo Por parte De los regidores De distintos partidos Políticos Una vez que se presente Ante Cabildo Esta propuesta Por parte Del alcalde De Bodio Velásquez Por lo tanto Emilio Peralta Manzanares Dijo que se tiene Que hacer una revisión Del perfil De cada uno De estos nuevos funcionarios En estos nuevos Encargos Y que precisamente No están cumpliendo Con esa norma Con esa calidad Y también con el servicio Y que pues obviamente Esto viene a generar Un retroceso Al ayuntamiento Al trabajo De Bodio Velásquez Pero que primero Que me presente Cómo dejó Cómo dejó Las cuentas Merced Baldovino Diego Es lo más importante Que hay que exigirle Al gobierno municipal Y a su nuevo secretario De finanzas Y hago este llamado A los propios regidores A la síndica Teófila Que ya se ponga A trabajar Y que no más Y que no no esté Nada más Como la chinita Milando Pobre síndica Qué ignorante es No sabe hacer No sabe hacer su papel De síndica Entonces exijo yo Que se nos dé a conocer En qué condiciones Dejó Merced Baldovino Porque Porque esa administración La calificó El Contralor El ex Contralor Hoy secretario de finanza Mariano Hansel Patricio Barca Entonces Quiero saber Y por eso Lo debato Públicamente Para que Él Él que vigiló La administración De Merced Baldovino Como la dejó Merced Baldovino Peralta Manzanares También criticó El nombramiento De Víctor Gómez Sanabria Tomando en cuenta De que no se está Cumpliendo con el perfil Necesario Para ese encargo Porque Se trata Precisamente De la Secretaría De Planación Y Desarrollo Económico Que debe de ser Una persona Capacitada En materia Económica Sin embargo Es el doctor Médico Víctor Gómez Sanabria Y que posiblemente No esté dando El ancho Durante los próximos Meses Tomando en cuenta De que se requiere De un trabajo De planación Y hasta la fecha No se ha tenido Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Voy ahora con Nacho Hernández Mi compañero también Sobre estos cambios En donde pues Se habla de gente Improvisada De pago de favores Y que obviamente Auguran unos resultados Desastrosos Pesamente por El tipo de nombramientos Voy ahora con Nacho Hernández Que ha platicado Con Porfirio Alvarado Dirigente del transporte Urbano aquí en Acapulco Adelante Nacho Don actor Buenas tardes Saludatorio Muy buenas tardes Efectivamente Hay reacciones Reacciones adversas A los cambios Que el alcalde Decía que eran positivos Bueno Los cambios En el gabinete Del gobierno municipal Son pues gente Sin experiencia Improvisada Son al reflejo Fiel del pago De favores políticos El pago De favores De la campaña Y los resultados Serán desastrosos Cuestionó Porfirio Alvarado Romero El es dirigente Del transporte urbano En Acapulco Y esto Esto fue lo que Nos dijo Lógicamente Que va a experimentar Porque no tiene Ninguna Que yo sepa De donde vienen Que hicieron Que administración Estuvieron Que desarrollaron No hay nada Bueno mira Yo creo que Son muchachos jóvenes Pero también Estamos gente Con experiencia En el ramo Si son jóvenes No tienen la capacidad Ni la experiencia En este caso Pues vamos a esperar No podemos Opinar mal Pero si El señor Presidente municipal Debe ser más Más Cuidadoso Cuando designa Una persona Porque no piensa En él Que piensa En Acapulco El aguerrido Representante De los transportistas Aquí en Acapulco Acepta Que el pueblo Ya está cansado De mentiras De improvisados De que los cargos Estén En manos De políticos No puros improvisados Puros compromisos Políticos Por ejemplo El de movilidad No hay Es una vergüenza Que el ayuntamiento De Acapulco Haga Mención De una ley Que no existe La ley De movilidad Y transporte Algo Que el pueblo Ya está cansado De puras mentiras Decir Y hacer Lo que queremos Son resultados Tampoco ya no queremos Cifras Ostentosas Gigantescas Ya no nos Impresionan La cifra Nos van a Impresionar Los hechos Porfirio Alvarado Romero Lamentó Que el gobierno Esté descuidando La imagen Del puerto Por ejemplo El zócalo El zócalo Que es una vergüenza Ya que ahora Está convertido En un muladar En un chiquero Tenemos una vergüenza El zócalo Es una vergüenza Y le vuelvo a decir El señor presidente municipal Acapulco Es parte del zócalo O él nomás gobierna Alrededor Y el centro del zócalo No es No es de su convencia Él Yo nací aquí Aquí vivido Y todos los presidentes Municipales Tienen que meterle la mano Al zócalo Y la imagen Es donde vienen todos A cualquier lugar Que vayas tú O a cualquier destino Vas a visitar el zócalo Y este zócalo Es un mulador Bueno también En el mismo tema Municipal Hoy entrevistamos Al alcalde Bodio Velásquez Y en conferencia De prensa Con los reporteros Al asistir A un evento Sobre turismo El alcalde Bodio Velásquez Reconoce La enorme deuda Que tiene con el ISPEC Y que afecta A los trabajadores Del ayuntamiento A pregunta expresa De enfoque informativo Admitió Que la situación No es fácil Dice Que es muy compleja ¿Cómo es el mago del ISPEC? A ver, a ver ¿Cómo va el pago de la deuda Con el ISPEC? A ver, el pago de la deuda Con el ISPEC Es parte de la mesa De trabajo Que tenemos Con el gobierno Del estado La situación de Acapulco No está fácil Es una situación Compleja Hasta el momento No ha colapsado Porque hemos tenido Medidas De austeridad Medidas dinámicas Medidas Que han generado Fluidez De Fluidez Y mayor ingreso Pero la realidad Es de que Terminar el año Va a ser complejo Si no contamos Con los resultados De la mesa De finanzas Que tenemos Con el estado Para hacer Cohesión En el tema Del financiamiento La oxigenación Que necesita Acapulco El primer edil Manifestó Que con el apoyo Del gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores Van por el rescate Financiero Ante la federación Ya que Acapulco Es un detonante Estratégico Y así debe Reconocerse Y Acapulco Como un detonante Estratégico Que en aras De poder fortalecer La economía Del país El turismo Es una realidad Donde se debe De invertir Se cae el petróleo El peso Está muy por encima Del dólar El dólar Está muy por encima Del peso Y entonces Tenemos que buscar Alternativas Que permitan economía Y la economía Se da con el turismo Y Acapulco Es una marca Registrada Que merece Que se le invierta Y merece Que se le rescate Y por eso Vamos juntos Sostuvo que es incongruente Que Acapulco Esté en el mapa De prioridades Pero se le está dando Un golpe Por parte Al recorte A su presupuesto Excuso que se está afectando Ya el fondo Metropolitano El Acapulco Tradicional Y a la seguridad Hay afectaciones Al fondo Metropolitano A la zona Tradicional De Acapulco Hay Hay afectaciones Al fondo Región Que es Una parte Que puede llegar A Acapulco Hay afectaciones En seguridad En el PRONAPRE O sea Es incongruente Que Acapulco Esté en el mapa De las prioridades Hablando de Acapulco Y Guerrero Entre los estados Más pobres Del país Y se le quiera dar Un golpe De esta magnitud En el tema Presupuestal Y de economía Entonces Si estamos avanzando En el tema De la seguridad En Acapulco En el tema De prevención Bueno En suma Dice que mañana Miércoles Va con el gobernador A la Ciudad de México Al gobierno federal Para ir A rescatar El puerto Y el estado De Guerrero Don Héctor Auditorio Gracias Nacho Nacho Hernández Mi compañero La verdad es que Festejo y celebro Ver de nueva cuenta A Evodio Velásquez Pues como debe de ser ¿No? Unido con el gobernador Lo ya lo repite A cada rato Este Juntos Unidos Vamos por el rescate Eso es lo que debe de hacer Pues obviamente El presidente Municipal De Acapulco Enhorabuena Por esa decisión De trabajar Unidos Por el bien de Acapulco Y de Guerrero Vámonos a un corte comercial No se vaya Regresamos con más Estás escuchando A Héctor Nájer Cinépolis Y Enfoque Informativo Te regala Cuatro milagros A dos por uno Adquiere tu periódico De Enfoque Informativo Diario Reporta el cupón Y ven a canjearlo Estamos ubicados En Avenida Costera Miguel Alemán Ciento diez En Fraccionamiento Magallanes De once de la mañana A cinco horas Cinépolis Y Enfoque Informativo Te invita Lo que se desea Es compartir con el corazón Lo que gracias a Dios Y el trabajo de todos Los que integramos el grupo Hemos logrado a lo largo De nueve años Soy Jaco Badillo Y a través de Fundación Jodamex Ponemos nuestro granito de arena Para crear las cosas Apoyando a quienes más lo necesitan Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx Qué bueno que sigue usted con nosotros aquí en Enfoque Informativo Bueno vamos a la ciudad de Iguala En donde hoy el gobernador del estado Pues se sentó a platicar A dialogar con familiares de las víctimas de los desaparecidos Y creo que es interesante este tema que usted lo conozca Y ya en la línea mi compañero Bernardo Torres Bernardo qué gusto saludarte Hola qué tal Héctor Muy buenas tardes Pues comentarte El gobernador del estado este día recibió en la ciudad de Iguala Al presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Julio Hernández Barros Esta comisión pues que ha sido creada por la federación Dependiente de la Secretaría de Gobernación Federal Precisamente para atender el tema de las desapariciones en el país El tema de los desaparecidos Y víctimas tanto de la delincuencia organizada Como de las propias corporaciones policíacas o militares Este día en la ciudad de Iguala Pusieron en marcha la construcción de la ciudad víctima Ciudad víctima así ha sido denominado Un complejo de oficinas que serán construidos en esta ciudad Para la atención precisamente de familias de personas desaparecidas Y en este caso del colectivo Los otros desaparecidos Hemos creado a raíz o después de la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa El veintiséis y veintisiete de septiembre Y que bueno aglutinó a familiares de más de trescientas personas desaparecidas En un primer momento Héctor En este complejo que será construido Se construirán oficinas para recibir precisamente a todo este tipo de personas Víctimas que serán atendidas por autoridades federales Posteriormente también se construirá un parque Y este día se hizo el anuncio de que en este punto será construido Un banco de genética de primer nivel Y esto pues bueno luego de que haya muchos casos de restos humanos Que han sido encontrados en esta ciudad Y que no han podido ser identificados El gobernador del estado pues ahí agradeció también el apoyo federal Al igual que los familiares de los otros desaparecidos Pues agradecieron también este tipo de edificios que serán construidos en la ciudad de Iguala Héctor hasta aquí mi reporte Gracias Bernardo Bernardo Torres desde la ciudad de Iguala Bueno voy ahora a la capital del estado Chilpancingo Esta si es una buena noticia Después de pues dos años de mantener literalmente Gentes de la CETEC Y de otros grupos desde luego organizados Tomado el zócalo de la capital del estado Chilpancingo Pues hoy señoras y señores empezaron a desmantelar Lo que ya tenían literalmente como sus casas, sus viviendas en pleno zócalo Y bueno pues eso sí que es una buena noticia Voy con Juan José Romero, mi compañero Juan José Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor, doctor de Enfoque Informativo? Muy buenas tardes Pues comentar que después de las 11 de la mañana Este plantón que llevaba ya más de dos años en el zócalo de Chilpancingo Comenzó a desmantelarse Los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación De la Corriente de Antonia Morales Pues decidieron, a decir de la propia líder magisterial Decidieron pues levantar este plantón Por estrategia y porque dice Se van a reagrupar para continuar con su lucha En contra de la reforma educativa Recordar que este plantón llegó el 8 de octubre del 2014 Al zócalo capitalino Precisamente reclamando la presentación con vida De los 43 normalistas desaparecidos El 26 y 27 de septiembre en Iguala A lo largo de estos dos años Las demandas han ido variando Entre otras, pues bueno, llegó la reforma educativa Ahora es la reforma educativa Aunada también a que insisten en que el gobierno federal Pues presente a los normalistas con vida Como es el reclamo tanto de Pues todas las organizaciones y los padres de familia Así como de estudiantes de la normal de Ayotzinapa Pero si te parece, escuchamos parte de lo que comentó Antonia Morales en una conferencia de prensa Luego de sostener una reunión bastante acalorada Con sus bases y con la comisión política de la CETE No pedimos nada a cambio No somos nosotros vendedores de nada Somos luchadores sociales Y creo que un verdadero luchador social No pide nada a cambio Tenemos mesas de trabajo Vamos a iniciar con una mesa de trabajo El día jueves El día jueves tenemos una mesa de trabajo Con la estructura de la Secretaría de Educación Y ustedes saben que esta nefasta reforma laboral-administrativa Viene afectando a cada uno de nuestros compañeros Eso es lo que nosotros vamos a hacer ¿Se los amenazó a Estudillo que si no desalojaban Él antes de 27 con la fuerza pública lo iba a desalojar? No, precisamente ¿No se los dijo si no? No, él no, no nos dijo que nos iba a... ¿Pero por qué precisamente? Él no nos dijo... ¿Cuál es el caso? ¿Qué los motivó, Antonia? El retirarse, digamos, el levantar el plato ¿Qué los motivó realmente? Bueno, nosotros comentando con la base Y son los mandatos de ella, ¿no? Y no sé que este ciclo se había terminado Y que habría que ir nosotros a reorganizarnos Pues ahí tienes parte de estas declaraciones de Antonia Morales Quien insistió en que habrán de iniciar pues una etapa Una nueva etapa de lucha Con las escuelas para reconcientizar a los padres de familia Sobre pues los efectos negativos que dicen Trae la reforma educativa con la cual están en contra Para comentarte simple y sencillamente Héctor, auditorio Que pues al paso de la gente que pues vio Cómo se estaba desmantelando este plantón Y al preguntar qué es lo que pasaba Y al recibir la respuesta de que ya se van los maestros del Zócalo Pues celebraron que esto sea así Porque pues este espacio había sido No solamente el reclamo de las autoridades Sino de la ciudadanía que habita aquí en la capital del estado Héctor, la información al momento, muy buenas tardes Gracias Juan José, Juan José Romero, mi compañero Y que déjeme presumirle Pero la verdad que el Zócalo de Chilpancingo Es un verdadero Zócalo Es un lugar que te invita a descansar De cara a la iglesia O la Catedral de la Asunción Que está en pleno Zócalo Y desde luego todos los comercios Alrededor que existen de este Zócalo De verdad se antoja Con todo respeto Ese es un Zócalo, no el de Chilpancingo Y qué bueno, qué bueno, qué bueno Perdón, no el de Acapulco Que con todo respeto deja mucho que desear Qué bueno que se esté desmantelando Ya se hayan retirado estos señores Porque la verdad Visitar el Zócalo de Chilpancingo Es un verdadero agasajo Cuando usted vaya para allá No deje de caminar Sobre este lugar que es hermosísimo Literal, ahí se dieron Los famosos sentimientos de la nación Por parte de María Morelos y Pavón Ahí, ahí precisamente En la Catedral de la Asunción Qué bueno que ya se van Bueno, voy ahora señoras y señores Con Eduardo Salgado Temas educativos que han provocado Desde luego dos bloqueos Uno en la avenida Wilfrido Macié Aquí en Acapulco Desde luego Céntrico Pegado a lo que se le conoce Como Plaza Galerías Y el otro Que se dio desde luego En Ciudad Renacimiento Bloquearon materialmente El Boulevard Vicente Guerrero También por falta de maestros Y bueno, voy con Eduardo Salgado Eduardo, muy buenas tardes Hola nuevamente Don Ector Como se lo menciona Pues esta mañana Estudiantes del Instituto de Desarrollo Salvador Allende Gómez Bloquearon de manera Bloquearon el sentido De la avenida Wilfrido Macié Esto en dirección Hacia el Boulevard Perdón, hacia la avenida Cuauhtémoc Y también por espacio De unos 10, 15 minutos Bloquearon ambos sentidos De esta avenida Pues ahí una alumna La cual pidió Fuera omitido su nombre Indicó pues Que el bloqueo Fue debido Al incumplimiento Del reglamento interno Y las irregularidades Que en esta institución Se presentan Nosotros tenemos Que no se nos están Cumpliendo con los reglamentos De la institución Nosotros entramos A esta institución En la escuela de allá arriba En la número 2 Entonces a nosotros Nos iban a dar Tres días de clases Lunes, miércoles y viernes De repente En el primer semestre Se nos aumentó un día Ya teníamos que venir El jueves A nosotros se nos dijeron Se nos dice que nos tenemos Que presentar una vez al mes Está bien Hay días que no nos presentamos 15 días a la escuela Y nos cobran el mes completo No nos dejan salir Como pueden ver Las puertas están cerradas No podemos consumir afuera El material que nos venden Quieren que lo compremos En la escuela Y se nos dan muy caro Ahí por su parte También un estudiante De la carrera de nutrición Que igual pidió Fuera omitido su nombre Expresó pues El aumento De las colegiaturas Y el resto De porcentaje De ventas Estamos aquí reunidos Con varias licenciaturas Por varios acuerdos Que tenemos Con la escuela En primera Un punto era La colegiatura Incrementaron De la colegiatura Si nos haces Un punto De ventas En el segundo En el segundo año Ya nos subieron A dos mil Dependiendo Del promedio Que teníamos Se me hace un poco Exagerado El promedio Nos están pidiendo 9.7 Para mantener La beca Del 50% Y así Según el promedio Van disminuyendo El porcentaje De beca Ahí también Indicó Que son varias Licenciaturas Que pues Están siendo afectadas Y que pues Sus peticiones No han sido atendidas Por las autoridades De este instituto Somos varias licenciaturas Enfermería Nutrición Comunicación Y los demás Que todavía No se atreven A manifestarse ¿No han tenido respuesta Por parte De las autoridades De la escuela? Hemos hablado Con el director Acerca de nuestras Inconformidades Pero se niega A acceder O a llegar A algún acuerdo Pues esto fue Lo que pasó Esta mañana En la avenida Wilfrido Maciu Acá por Tocera Miguel Alemán Posterior a esto Hubo una Comisión de alumnos Entró a dialogar Con las autoridades De este instituto Pero pues Al parecer No hubo Acuerdo alguno Pero los alumnos Se retiraron De este bloqueo Y pues Fue suspendida Las clases Por el día de hoy Esto en el instituto En el instituto Que está aquí Por las anglas Y en más información Don Héctor Pues otro bloqueo Sucedió Esto en el boulevard Vicente Guerrero Donde padres de familia De la escuela secundaria Número 9 Alfonso Ramírez Ubicada en Ciudad Renacimiento Bloquearon Esta mañana Alrededor de las 11 De la mañana Por espacio de una hora El boulevard Vicente Guerrero En el sentido Hacia el retorno En exigencia De 5 profesores Faltantes Para cubrir Las materias De español Inglés Biología Y geografía En entrevista En foco informativo Erika Baños Lagunas Presidente del comité De padres de familia Indicó pues el motivo De esta manifestación De este bloqueo La manifestación Es porque no tenemos Maestros Y hay maestros Que no se les ha pagado Entonces Ya se les pidió Que nos mandaran maestros Y hasta la fecha ¿Cuántos maestros Son los que les hacen falta? Son dos Son 78 horas Tienen que cubrir 78 horas Y aparte Hay 5 maestros Que están cubriendo Pero no se les ha pagado Desde 2009 ¿Cuál es su nombre? Adelaida Jacinto Blanco ¿Qué cargo tiene? Soy la tesorera Ok ¿Cuántos alumnos Estamos hablando Que son los afectados Debido a esta falta De maestros De esta falta De maestros Son 420 alumnos Afectados Afectados De los que no tienen clases ¿No han tenido Ningún acercamiento Por parte de las autoridades? No Hasta ahorita Llevamos 7 años Con falta de maestros Y hasta la fecha No han cubierto ¿Qué llamado Le hacen a la autoridad? Les hacemos un llamado De que exigimos Que nos manden maestros Para cubrir Esas vacantes De 68 horas Aparte De los que ya Están cubriendo Que se les pague Porque no se les ha pagado Desde 2009 Lo que declaró La presidenta Del padre de familia Don Héctor Le menciono rápidamente Esta manifestación Dio inicio En el circuito interior Ubicado en Ciudad Renacimiento Donde se ubica Esta secundaria Número 9 Pero pues Al no tener respuesta De estas autoridades De las autoridades Correspondientes En materia educativa Decidieron Los padres De familia Decidieron Trasladarse Al bulevar Vicente Guerrero Ya estando ahí En el bulevar La señora Daisy Villanueva Madre de familia Afectada Pues hizo un llamado A las autoridades Correspondientes A que envíen Los maestros Faltantes Para evitar Esta situación De bloqueos Pues los cuales Afectan A la ciudadanía En general Mire les hago El llamado De que Nos manden Maestros ¿Por qué? Porque es su obligación Es su obligación No le estamos pidiendo Ningún favor Si es necesario Que nosotros Bloquemos calles Para que ellos Puedan hacer su trabajo Entonces le pedimos De manera atenta De manera atenta Que realicen su trabajo Que lo lleven a cabo Porque si necesitamos Los maestros ¿Por qué? Porque ellos se dicen Que son escuelas De calidad ¿Dónde está Lo de calidad? Yo creo que Para que haya Para que haya calidad Necesitamos primero Tener maestros Y maestros Buenos Maestros con títulos Maestros bien capacitados Para desarrollar Ese empeño Pues ahí está Lo que sucedió Esta mañana En este bloqueo En el bulevar Vicente Guerrero Al lugar acudió El delegado De los servicios educativos De la región Acapulco Cocoyuca El maestro Alfredo Miranda Vergara Pues ahí Se comprometió Con los padres De familia A solucionar Lo más pronto posible Esta situación Y pues Para que se reanudaran Las clases Y ya no se afectara A estos jóvenes estudiantes Media hora Después de que Se instaló Este bloqueo En el bulevar Vicente Guerrero Pues los padres Se retiraron Al llegar A mencionado Acuerdo Con las autoridades Este fue mi reporte Don Héctor Buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Salgado Mi compañero Vamos a una pausa No se vaya Por favor Regresamos Desde luego Con mucho más Aquí En Enfoque Informativo Estás escuchando Cinépolis Y Enfoque Informativo Te regala Cuatro entradas Al dos por uno Adquiere tu periódico De Enfoque Informativo Diario Recorta el cupón Y ven a canjearlo Estamos ubicados En Avenida Costera Miguel Alemán 110 En Fraccionamiento Magallanes De 11 de la mañana A 5 de la tarde Cinépolis Y Enfoque Informativo Te invita Lo que se desea Es compartir Con el corazón Lo que gracias a Dios Y el trabajo De todos Los que integramos El grupo Hemos logrado A lo largo De 9 años Soy Jacob Adillo Y a través De Fundación Jovemex Ponemos nuestro Granito de arena Para cambiar Las cosas en Ecapul Apoyando a quienes Más lo necesitan Infórmate Minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Qué bueno que sigue usted Con nosotros Aquí en Enfoque Informativo Voy ahora con Víctor Hugo Robles Mi compañero Le tiene a usted Dos informaciones Que usted tiene que conocer Víctor Hugo Muy buenas tardes ¿Qué tal Víctor? Nuevamente buenas tardes Efectivamente El problema De la seguridad En el puerto de Acapulco Deriva De muchas situaciones Una de ellas Es que Encontramos Que 10 policías Preventivos No han recibido Su pago Quincenal Por más de dos años Están inconformes Han presentado Su denuncia En contra del Habitamiento Porque durante dos años No han recibido Su salario Aparecen en la lista Aparecen sus Pues notificaciones Sin embargo Al momento de presentarse A cobrar Se llevan La sorpresa De que no tienen Un solo centavo En sus cuentas En sus tarjetas Este problema Los policías Preventivos Que prefieren Omitir sus nombres Señalaron que Están muy inconformes Con esta situación Ya han procedido Ante las instancias Municipales Y que ahora ya están Ante las instancias Ministeriales Para que se investigue Qué está pasando Con este dinero Más de dos años Que no han recibido Su salario Siguen trabajando Ellos en En la Secretaría De Tribunal Pública Piden la intervención De las distintas Dependencias Para que se esclarezca Esta situación Califican esto Como un robo Hacia ellos Y están pidiendo Precisamente Que ya sean asesorados Y que se les dé Una solución Al problema Al respecto Tenemos el testimonio De uno de los policías Que está Sumamente indignado Molesto Inconforme Por esta situación Que está viviendo Pues mira Yo fui Este A Nóminas Y ahí Este Contador Uno que estuvo Él me dijo Que me estaba Depositando Pero yo Al ir Al retirar El efectivo El cajero Mi tarjeta Marcaba O se amarraba Empezaba a tronar Y de ahí Se bloqueaba Y ya no me podía Retirar nada Y cuando yo iba A las 2, 3, 4 horas Ya no había Ni un signo Ya la cantidad Ya se había ido ¿A qué cuenta? No sé ¿A quién? Tampoco lo sé Y no has podido Cobrar ¿Desde cuándo? Este Ya pasa De aproximadamente Vamos para Como para los 2 años Es el testimonio Precisamente De uno de los policías De los 10 Afectados Que no Les llega Su pago O más bien Les llega Su pago Desaparece Del banco O definitivamente Es traído Desde lo que es La propia Autoridades Municipales La saquean Y ya cuando quiere Presentarse A recoger Su dinero Pues en el cajero Al banco Le dicen que ya Ha sido retirado Este recurso Económico Por esa razón Dicen que estarán Procediendo legalmente En contra del Habitamiento O más bien Ya procedieron Legalmente en contra Del ayuntamiento Para que se investigue Porque desde hace Más de 6 meses Los traen Dando vueltas No le solucionan Y definitivamente Dice uno de los Testimonios Dice que Mercedes El Badobrino Diego Definitivamente Les dijo En ese tiempo Que pues en definitiva No les iba a pagar Dos años que no cobro Y este La papeleta Llega puntual Y al retirar La tarjeta Te digo Como que la bloquean Ahí mismo Se bloquea Y ya no puedo retirar Y ya no puedo retirar ¿Y no te han dicho Que te van a cambiar Tarjeta o algo? La tarjeta La he cambiado Como 8 veces Y estamos En la misma situación Inclusive Mi licenciado Ya checó El banco No tiene ningún problema ¿Dónde está? ¿De la secretaria? Son ahí De la De nómina De que están haciendo Sus triquiñolas Ahí Y la verdad ¿Quieres que se den Solución ahí Al problema? Sí En realidad Creo que se me rozó Lo que ya es mucho tiempo Ya vamos a finalizar Este año Y yo no he percibido Mi salario Como es debido Pues ahí está Lo que señala El policía preventivo Que nos acercó Para dar su queja Está muy molesto Inconforme Porque Bueno No recibe dinero Ni siquiera Para salir Pues a dar la vuelta O cuando menos Cumplir con sus necesidades Básicas Ese es el problema Que están presentando Y dicen que seguirán Pugnando Porque se les cumpla Con esta situación Inclusive dice Están esperando Que se les paguen Sus dos años De servicio Y presentarían Ya su renuncia De manera inmediata Tomando en cuenta Estas irregularidades Por otra parte Y en el mismo tenor De lo que es La inseguridad Que se está viviendo En el puerto de Acapulco Los ayuntamientos Están obligados A dar la seguridad A sus ciudadanos Si a la fecha No se ha cumplido Con la prevención Del delito Y se tiene que conformar Una nueva policía En Guerrero En cada una de las localidades Para dar Puntual seguimiento Al tema De la seguridad Y que hasta el momento En el caso de Acapulco No se ha hecho nada No se ha movido Un dedo Para retirar Aquellos que no están Cumpliendo Con las normas Y con lo que marca El Consejo Nacional De Seguridad Pública Y que por el contrario Ahí tiene a los policías No los da de baja Ni tampoco los capacita Mucho menos Los certifica Esto lo señala El presidente Julián Oriosti Eso lo dirán Lo dirán los hechos Lo importante es que Las autoridades Están poniendo de acuerdo Para coordinadamente Enfrentar el tema De la inseguridad Del día a día Que ese es el tema Y el otro tema Es la inseguridad En su concepción Estructural Que ese es el que Nosotros como representantes Empresariales Nos interesa muchísimo Y que siempre que tengo La oportunidad de comentarlo En medio lo comento Necesitamos policías Propios Si no tenemos Policías propios En los municipios De Guerrero Vamos a estar necesitando Ayuda de las fuerzas Federales Siempre Lo que señala Julián Oriosti Señala precisamente Que se requiere De atender El problema De manera puntual Porque Pues los ciudadanos Los acapulqueños Requieren de esta seguridad No se ve Un operativo A consciencia Que los ciudadanos En materia De prevención Del delito En otro tema Que tiene que ver Precisamente Con la cuestión Turística Hace unos momentos Nos dieron la información De manera reservada De que se cancela La convención minera Que se realiza Continuamente En el puerto de Acapulco Y que habían sido Solidarios Con esta Ciudad turística Desde lo que fue Paulina Apoyaron mucho Cuando ocurrió Esta tragedia En Acapulco Vinieron a A esta ciudad A realizar su convención A pesar de las condiciones Se encontraban Bueno Ya recibimos La información De que Se llevan Esta convención A Guadalajara Jalisco Precisamente Y que hasta el momento Se desconoce Cuáles son las causas Pero lo primordial Sería La inseguridad En ese sentido Desde el interior De lo que es La Secretaría De Fomento Turístico Nos llevó información De que fue cancelado El Congreso De Minería Para el Puerto De Acapulco A pesar de que Ya se tenían Las pláticas Con los organizadores Con el presidente Del Congreso De Mineros Y pues Recientemente Ernesto Rodríguez Escalona Había informado Que este Pues este evento Este encuentro De los mineros En Acapulco Sería un éxito Y que ya estaba Programado Y solamente Estaban afinando Detalles Y escuchemos parte De lo que nos dijo Hace unos días Precisamente En torno a este evento Donde ya se tenía Planeado todo Y ya de último momento Escasamente Una hora Dos horas Nos llega La información De que fue suspendido No lo puedo decir Oficialmente Pero el Congreso De Mineros El Congreso Más importante De este país El más importante De todos Es el Congreso Uno de los más importantes O el más importante Es el Congreso De Mineros Casi 12 mil Participantes Vendrían O sea Se llenan prácticamente Todos los hoteles De Diamante Y rebasa Hasta adelante Los hoteles De Cron Plaza Los llena Un solo Congreso Estamos a punto De ganarlos Y el Gobernador El Torastudillo Ha respaldado Económicamente Con apoyos De logística De seguridad Y económicos Para que estos Congresos Regresen Actualmente Y en estos momentos Las autoridades En materia turística Se encuentran En la Ciudad de México Para analizar Este duro golpe A lo que es La economía turística Del Estado de Guerrero Por lo tanto Estaremos dando a conocer Si definitivamente Se va a la Comisión Minera O solamente será Este año Es el reporte Que tenemos Héctor Lamentable este tipo De información Lo digo con mucho respeto Víctor Hugo Robles Los amigos del auditorio Porque efectivamente Esta convención De mineros Esta convención De minería Que se venía efectuando Año con año Aquí en Acapulco El que se vaya Híjole pues sí Para pensarse Y para Pues obviamente Analizar de alguna manera Que se está haciendo mal Porque No nada más En este caso Sería la convención De minería Sino también Otro tipo de eventos Que año con año Se realizaban aquí en Acapulco Y que poco a poco También se van yendo Pena 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 ajena Bien voy ahora Señoras y señores A un reportaje De las unidades deportivas Que literalmente Aquí en Acapulco Se han convertido En un negocio redondo Para unos cuantos No para los deportistas No para usted Que obviamente Quiere hacer ejercicio Y que para eso Son creadas Este tipo de unidades Pues aquí no En Acapulco Lamentablemente no Vamos pues a este reportaje Unidades deportivas Negocio redondo Aquí en Acapulco Unidades deportivas Gente de empleo Su trabajo Que este programa federal Que es de activación física El programa 30M Hoy estará llegando A más de 70 municipios De nuestro estado de Guerrero Ya que bueno El año pasado Únicamente fueron beneficiados Alrededor de 26 municipios Hoy este programa Este programa Será canalizado A la gran mayoría De los municipios De nuestro estado de Guerrero Por su parte Gustavo Arroyo Arroyo Director del deporte En Acapulco Puntualizó Diferentes ventajas Y desventajas Que se tienen Actualmente En el deporte Reveló que actualmente Para el deporte Se contempla un presupuesto De 20 millones de pesos De los cuales 10 millones y medio de pesos Son para nómina De empleados De todo el año Y para el deporte Quedan solamente 9 millones de pesos El cual se invierte En los diferentes deportes Y eventos Que se realizan A lo largo del año Además de utilizar En apoyos Para deportistas Bueno Se apoya al deportista Que solicite el apoyo Nosotros no distinguimos Por supuesto Que hay prioridades Las prioridades Son aquellos deportistas Que tienen representación A nivel nacional O estatal Por supuesto Pero también Hay un proceso De deportistas Que son amateurs Que son Que están iniciando En la práctica Del deporte José Juan Hernández Gómez De la promotora deportiva El reto de hoy Señaló que En los últimos años El estado de Guerrero Ha ido A menos En materia deportiva Y eso es evidente En los resultados Que se tienen Que son los últimos lugares A nivel nacional Comentó que Se tiene que hacer Una separación De lo que es El deporte competitivo Con lo que es El deporte recreativo Por lo que A su manera de pensar Y experiencia En el ámbito Dijo que primero Se tiene que iniciar A los niños En el deporte recreativo Y después Se irá dando En lo competitivo Yo creo que Sumar voluntades Sumar voluntades Este En todos los niveles De gobierno Quitarse los colores De las playeras Que portan Porque la verdad Que ese ha sido Un lastre A lo largo de los años Si no perteneces Al partido En el que estoy No te apoyo El deporte Se acuerdan todos Cuando vienen Las campañas políticas El deporte Surge únicamente Como una bandera Cuando el funcionero Necesita votos Y yo creo que El deporte Va más allá De todo eso El deporte es muy noble Porque finalmente Sigue siendo una fórmula Que utilizan Pero no debe de ser Nada más En esos momentos Debe de ser siempre Y debe de ser Considerando En que si tenemos Más gente haciendo deporte Y con mente sana Tendremos mejores ciudadanos Desde luego Y una mejor vida Para todos Este fue un reportaje Del equipo de reporteros De Enfoque Informativo Y mire No creo que nada más En el deporte Estamos mal Lamentablemente En la cultura También vamos De mal en peor Va usted a escuchar A mi compañero Eduardo Flores Al cual ya tengo En la línea Imagínese Que citaron A una reunión De carácter Por el resto De la NAO De China Que se lleva Aquí en Acapulco Y sí Los titulares El de desarrollo Social Y el de cultura No asistieron Así De relajo Existen lamentablemente En ese tema Eduardo Flores ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Así es Héctor Hoy regidores De la Comisión de Cultura Cuestionaron Los 7 millones de pesos Invertidos En el décimo festival De la NAO De China Que arranca este sábado Sobre todo Porque la cartelera Ha generado confusión Y críticas En la sociedad acapulqueña La sesión ordinaria De la Comisión de Cultura Se realizó En la sala de regidores En donde el presidente De dicha comisión Vladimir Bessies Dijo que solo lo invitaron Que invitaron A las dos primeras sesiones Del comité Que está invitado El secretario De desarrollo social Y el director de cultura Para que informaran Sobre este hecho Escuchemos En días pasados Hace un Aproximadamente un mes Fui invitado En mi carácter De presidente De la Comisión de Cultura A formar parte Del comité organizador De la NAO En realidad Pues me invitaron A una sesión Dos sesiones Perdón Y Y no me volvieron A invitar Porque hice Pues más bien Pedí la información De cuánto iba a costar Cada concepto Del festival Publicidad Artistas Producción Producción Del evento Agregó Que es necesario Que el director De cultura Y el secretario De desarrollo social Dien un informe Completo Sobre la inversión De los siete millones De pesos Que se están Descinando A este festival Héctor Que es el más importante De cultura Del municipio Ahí mismo Ahí mismo En esta mañana El presidente De la comisión Dijo Detalló Que es importante Que los dos funcionarios Tanto el de cultura Como el de desarrollo social De un informe A la comisión Porque aseguraron Que en la cartelera Hay una participación De algunos artistas Que forman parte Del comité organizador Y del consejo De cultura Escuchemos No puedes tú Estar en el comité Que autoriza Y que aprueba La cartera De la NAO Y luego estar En las bandas Que participan En la NAO ¿Puedo nombrar Uno de ellos? Si lo nombré Verdeja por ejemplo Que además merece Todo mi respeto Como miembro Del sindicato de música Y que tiene El conocimiento Pues está en el comité Pero además Su banda Está en la cartelera Claro Este Me parece Que es un caso Comprobable Este Me parece Que el Miembro Del consejero Municipal De cultura El maestro Jesús Carranza También Tuvo Alguna injerencia Entre la cartelera Pues así las cosas En la cultura Aquí en Acapulco Y con este festival De la NAO De China Que arranca Este sábado Y estará durante Una semana En el puerto de Acapulco Pero pues están Los imas y directos Con la cartelera Y que tanto el funcionario De desarrollo social Y de cultura Pues no se presentaron A dar un informe De estos 7 millones de pesos Que pena Que pena Eduardo Flores Gracias Buenas tardes Ahí tiene usted Pues en la cultura También En el municipio Hay corrupción Es una vergüenza Señoras Señores Con esto No nos resta más Que agradecerle a usted Y desde luego Invitarlo para que mañana Está de nuevo Cuenta con nosotros Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios Dios nos bendiga a todos Grupo Najera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque informativo Radio